¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, flexible, chavales! ¡Por fin, flexible, tío! ¡Suscríbete al canal! Y básicamente aquí vas a tener las Nudipedia de TFT, ¿vale? Y las mejores compos. Las Nudipedia se refiere a toda la información que no puedes encontrar en otro sitio porque Raid Games es una mierda. Entonces, tablas de porcentajes de aumento, cómo interactúa el tema del overflow de maná, bugs curiosos. Toda esa información que no tiene en ningún otro sitio porque ya no tiene una página oficial, te lo voy a poner ahí. Y por supuesto, aquí a la derecha tendrás una tier list de las mejores compos, que tendrán sus versiones básicas, avanzadas, compos de error, compos de nivel 8, compos de nivel 9, compos de nivel 7. Que habrá una tier list que se actualice. Y de esto lo vamos a seguir actualizando semanalmente, como siempre hemos hecho, crack portero. El tagter este está creado por y para vosotros, así que todo este contenido lo vamos a llevar al día para que vosotros siempre tengáis toda la info que necesitáis del nuevo set, ¿vale? Desde el mismísimo miércoles, de hecho el martes ya habrá algunas cosas subidas para que el primer día de arranques podáis jugar cosas, os vamos a poner un par de compos fáciles para poder ir accediendo a ese tipo de cosillas. Incluso eso, Sagat, incluso eso, tío. 40% o 65% después del... 4-6 ¿Qué hace ese aumento? Este aumento te da un emblema aleatorio, al principio de cada stage te da un emblema aleatorio y tu equipo gana 25 de vida por cada emblema que lleven. Tenía muchas ganas de probarlo, la verdad. ¿Qué hace ese aumento? Otro flexible. Eso puede estar muy OP o puede ser un pedazo de mierda, pero me parece muy divertido, la verdad. Como mínimo me parece muy divertido. Con Arcanos tiene buena pinta, hombre. Con Arcanos es idóneo, claro. Con Arcanos es espectacular. Si te dan un emblema Arcano ahí es cuando ya empieza la fiesta, ¿no? Porque básicamente es cuando consigues el máximo cúmulo de daño, etc, ¿no? Ahí es donde está el paraíso, la tierra soñada. Que no le dejan pegar a mi bari, tío. Y si uno de los emblemas es un emblema Arcanos, entonces menudo de locura. Si te dan un emblema Arcanos, ganas. Simple en divana. Es por el motivo por el cual deberías coger siempre este o cualquier aumento que te emplepa. Porque en el momento que tienes 4 o 5 emblemas y uno de ellos Arcanos, la amplificación de daño es tan hardcore que seguramente sea simplemente top 1 y Atan. Es verdad que... porque ni siquiera necesitas cheras para hacerlo funcionar. Solo necesitamos un montón de emblemas. Yo creo que por eso todos estos aumentos son prácticamente instapick. Simplemente por la posibilidad... La pequeña posibilidad que te dan de hacer top 1 instantáneo es ridículo. O sea, hay un momento que en el peor de los casos seguramente te dará un top 4, un top 5. Muchas veces te dan un top 1 sin esfuerzo y eso pues. Típico momento en el que al proceso se le dan dos Arcanos. ¿Cuál es la compo más rota del momentum? La de Jamón Serrano parece bastante buena, la verdad, tío. No hay una compo demasiado específicamente super rota de Jamón Serrano. Y tampoco me preocuparía mucho por ello. Espérate un segundo. Ahora mismo el PB es simple para probar, para familiarizarte con las unidades y por lo demás. Guarda de esto en mi perfil de tácter que vas a tener todas las composiciones y todas las infos que necesitas de cara al inicio del set, ¿vale? Pero que ya te digo que al set PB tampoco es tan importante cuál es la compo más rota específicamente, ¿sabes? Ganar aquí sería increíble, tío. Pero claro, mi tanque es un Warwick con Guinsoo. Aunque verdad que también tengo un Kog más poderoso, tío. A ver si mis cuatro hunters hacen cosas. Para ir haciendo una bien idea se queda esta solución. Sí, sí, sí. El PB lo quiere jugar para eso, para acostumbrarte a las diferentes casillas. Aquí me voy a explicar qué le empuja a la gente a preguntar cuál es la compu más rota del PB. A la gente le gusta ganar. A la gente le gusta ganar y le gusta... Pues eso, no sé si ganar. He buscado otra explicación, pero bueno, a la gente le gusta ganar sin base. Siempre lo parchean, ya. Pero lo que no parchean son las ganas de ganar, tío. Tiene una front realmente peligrosa este pibe. Que es lo que más y lo que menos te gusta del chat. Lo que más me gusta del chat es no tener que jugar a TFT solo, que es bastante más aburrido. Lo que menos, el hecho de que, lógicamente, como hay mucha gente que entra y sale, pues... Que se está renovando constantemente a nivel usuario. Que hay que repetir un montón de veces las mismas cosas. La compañía a lo mejor es repetir lo peor. Es mucho pro en el chat. De hecho, no hay ni uno, la verdad, pero sí. Para ser más concretos, no hay exactamente ni uno, la verdad. Qué lindo eso se me hace el tema de los putos Vanguard y Bastion, tío. ¿Otro? ¿Qué? ¿Cómo? What the fuck? Doble emblema Hunter, tío. Qué ridículo esto, ¿no? Cuando haces a Conor se pone 10 gramos de café de por encima de por cada... ¿No te pasa que el café se queda por encima de nivel de agua que es por precio en poner? Yo pongo 80 gramos por kilo... Perdón, por litro, Frank Tank. He subido un reel, si le quieres echar un ojo, brodín. Hunter x Hunter, sí. No entiendo cómo hay gente de entregar que solo quiere ganar en PB en vez de aprender de qué comboista win... Eh, te parche. El rolear por el sexto Hunter tiene que ser la polla, ¿no? Es 70% AD, tío. O sea, levear y rolear por la Jinx tiene que ser worth. Uh, slamming, tú. Esto no es... ¡Oh, ho, ho, ho! Hostia, había una compo... Había una compo que... Vale, vale, vale. Vamos a ir por el salseo, chavales. ¡Oh, Dios santo, tío! ¡Oh, my God! La puta salsa, hermano. Nada, nada, pero quiero infinitos emblemas, tío. Quiero infinitos emblemas, no he dicho nada. ¡What the fuck?! ¡Oh, Lee! ¡Ah, esto lo tenía en el bookmarks! La compo que a nivel 7 te activaba los trades. Vale, necesito... Vamos a ver. Solo necesitamos activarlo una vez y ya lo tendríamos, ¿no? Este lo tiene, ¿no? Vale, perfecto. Pues queremos eso, entonces. Un coste 1 que se transforme en un coste 2 no me mola mucho, ¿no? Me gustan mucho mis costes 1 y 2. Aquí tenemos el sexto Hunter. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Es un player combat, ¿no? O sea, que básicamente lo roleo y busco esa mesa en el momento que tenga... En el momento que pierda, ¿no? Para activarlo. Es como nivel 7, hemos dicho, sí. Solo necesito una ficha de cada, además. Y ya tengo el Cilean, así que... Pita bastante razonable, la verdad. Hay United desde el segundo momento. Mi primer momento me da un emblema aleatorio cada partida... Cada ronda, chavales. Perdón, cada stage. Y me dan 25 vidas por cada emblema equipado. Y esto cuando tengo 7 trades no únicos... Durante un combate me dan 5 emblemas. O sea, básicamente voy a tener emblemas para todos. Y tengo que tener cuidado con lo de los dobles guantes, sí. Porque me voy a quedar sin hueco de ítems. Voy a coger todas las putas espátulas y me las dejan, ¿eh? En plan... Voy a crear lo que haga falta, hermano. ¿6 Hunter en tus 7 sinergias? ¿En tus 15 sinergias con Arcana? Pues ya, a ver. Yo pienso ser flexible con Stan United. Me ceba, cabrón. Me ceba. Me ceba, mamón. Creo que me voy a rolear por las fichas ya. Vale. Bardo también. Eso está guay. Y eso también. Buah, buah, buah. ¿De los 5 puede haber repetido? No tengo ni idea, tú. Pero ni puñetera idea, hermano. Pues ojo al chan, 18 de oro. Creo que era noche. Que te da una espátula a partir del caos. Eran 15 y te puede hacer ahí tanto emblemas no crafteables como la espátula suelta de básicamente. No, no han referido a Cilean aún. Lo que sigue dando bastante pena es mi front, ¿no? Pero bueno. Tengo dos de las siete fichas, ¿no? Ole, ole. Vale, rumble también. Me falta uno, ¿no? El es real. ¡Ole! ¿Espera quién? Vale. Así también me vale. No era óptimo seguro, pero bueno, ahí estamos. We got the, we got the chat. Ya tengo los siete. Perfecto. Galio. Sí, sí, pero se da igual. Se da igual. Si solo quiero que se active una ronda y luego ya me lo pierdo otra vez, ¿no? Solo quiero activarlo una ronda y luego ya juego otra vez la mesa que me apetece jugar, ¿no? Vale, chavales, empieza la fiesta. Oh my god. Oh my fucking god. Vale, vale. Hay Sugarcraft ahí también, tú. Puff, pfff. Hey, it's okay, hey, tío. From the pages of history and on to the bitch. What the fuck? Más ítems, tú. Vamos a ver. Creo que no necesito ni un solo emblema Hunter, ¿no? Eh, yo qué sé. Tú puedes llevar Hunter, tú puedes llevar un doble guante, tú puedes llevar otro doble guante. Shapeshifter también. ¿Y quién quieres? O sea, ¿dónde pongo todas estas cosas, tío? ¿Dónde mierda pongo todo esto, tío? Tengo 800 espátulas para poner en todos los sitios, tío. Ah, coño, claro. La arcana de Kencha además es increíble. Este game... ¿Pyro Blaster? Oh. Pues el aro se tiene que quedar, tú. ¡Otro Sugarcraft! Oh my god. ¡Otro fucking Sugarcraft, chavales! Farmeando 200 por ronda, tú. ¿Esto es parte de una nueva estrategia? Otro emblema. Por si... Este va a ser el canjeo más rápido de la historia, chavales. Y de hecho, esta Morgana también debería entrar por alguien. Tío, quizás el que se va es... Nuestro amigo. Sobra un Blaster. Quizás entra Morgana, sí, por nuestro amigo. Pero es que este amigo hace cosas, ¿no? El amigo hace muchas cosas, chavales. El amigo concretamente es top dps, así que... Hay que subir al 9, supongo, sí. Vale, pues sí, sí que vamos a subir al 9, sí. Joder, es que encima estamos farmeando infinito piro, tío. O sea... Hermano, que casi llegamos ya. Tengo una buen Shapeshifter Witchcraft Scholar, tú. La peor buen de la historia. ¿Cuánto ganas por Ronda en Tarta? 222 ahora mismo. Vamos volando, tú. Y lo peor es que además estamos ganando de paliza. Porque claro, todos estos emblemas que tenemos, chavales... Todos estos putísimos emblemas que tenemos... Nos dan 25 de vida al equipo, tú. O sea, tenemos 25 de vida por cada emblema, tío. ¿Viste lo que hace la cana de Xerath? Sí, sí, sí. ¿Cuántos emblemas tengo, por cierto? Aquí tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 6, 7, 8, 10, sí. O sea, que tengo 250 de vida en todo el equipo. ¿Y los Shukars farmean los componentes de los emblemas? Cuentan los componentes, sí, correcto. Supongo que necesito un mata gigante, escapa. Toma, Rumbler. Ponte Gandhi fuerte, tío. Y nos van a seguir dando emblemas, chavales. Nos van a seguir dando emblemas a partir de ahora, amigos. Y estamos farmeando 228 por ronda. Así que además vamos directo al canjeo, tocho, ¿eh? Qué bárbaro. Esto es los Shukars. El primer piso es ahora en 600 y luego el máximo en 2200. Un Rumbler fin infinito para poder cortar la tarta mejor. Exacto, exacto. Hola, YouTube. ¿Cómo estás, chavales? Placer. El segundo momento, si tenía 7 sinergias activas, me daban 5 emblemas. ¿Por eso se llegará? A ver, yo puedo llegar 100%. Lo que no sé si mis oponentes llegan vivos. Pero yo llego. ¿Por qué tiene 7 episodias de enseble? Porque va por ronda, bro. ¡Dios! Y te quedé más farmeando un pino. XT, tío. Holy fuck. Oh my god. No tengo ganas de caer los ítems. No me caben ahora mismo ya. O sea, ni siquiera es en el futuro. Si no eres presente, no me caben, tío. Ni siquiera es en el futuro. Es en la actualidad. Hay que subir de nivel y luego hay que volver a subir de nivel, chavales. La rumble de lágrima. No, tío. ¿Y si no se convierte en un ítem guay, tío? ¿Y si no se convierte en un ítem chulo, tío? Viene otro emblema, chavales, por cierto. Viene otro emblema, amigos. Viene otro emblema, amigos. Hostia, el remover infinito. ¡Oh! El remover infinito es increíble, chavales. Esto es la polla, tío. El remover infinito es mágico, tío. ¡Oh, my God! Ahora solo necesito un reforjado para poder reforjar mis dobles guantes de mierda, tú. ¿Para qué nos preparamos el live? ¿De qué? Pues el live del T-T-M. Se me dio el live. ¿Esto qué? ¡Va a ni manzar! ¡Ah, mierda! Era Hodge, o sea. 5 preservers, 6 Warcraft. Bueno, nos vamos al 10, ¿no? ¿Cuánto nos dan de tarta ahora? 264 por Rondam. Necesitamos nivel 10 para meter más sinergia, chavales. Bueno, necesitamos. Tú sabes. Close. Vas a tener que mirar quitando los dobles guantes para meter ítems. ¡Quiero quitarlo! 100%. ¡Uh! Legendary al 3, chavales. Legendary al 3. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ah, no, no, no puede ser así. Estaba bien, estaba bien. Porque tú ya eres preservativo. 47 meses perdiendo el aire y en ocasiones hasta lo gano. Grandísimo, tío. Muchísimas gracias por el apoyo, bro. Y casi, muchas gracias por los cuatro, casi cuatro años, bro. Un besazo. Thank you. El segundo tiene 23 de HP. Pon los carries en front para perder algo o algo. ¿Tú crees que voy a perder por poner los carries en la front? ¿Quieres que hagamos el primero, telemaco? Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Telemaco. Si pongo a todos mis carries en front y mi tanque atrás y pierdo la ronda, te regalo una suscripción, ¿vale? No tengo ningún problema. Te ganas la suscripción tranquilísimamente, ¿vale? Simplemente para que veas los jodidamente fuertes que estamos. Quítale los ítems. Ah, de ponerlo al final de la ronda. Eso sí que puede ser. ¡Otra Nico! Se me había olvidado que venía otra. Vale, lo que sí que podemos hacer... Es dejar el máximo de ítems fuera sin equipar. Mierda. A ver, es peor algo si era lente de la con poro. Ok. Hostia, mira, que tengo que volver a poner los ítems, tú. ¿No estás bueno? Ha muerto. Se me olvidaba que yo también quiero canjear, tú. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Justo clon. Sí, además justo era clon, o sea, que da igual. Ahora, si el concho es una roca. Normal, si tiene infinita vida extra. Mierda, he pedido infinitas cargas, tío. ¿Otro emblema? Por ahí, oh, emblema piro. Tengo que seguramente poner mis dos carreras adelante y ponerle ítems en el último momento o algo así. Otro cajeón. Madre mía, esta partida tiene demasiada información para mi Pepa, tío. Esta partida tiene demasiada información para mi Pepa, ¿eh? ¡Otro emblema! Pero son 8 euros que necesito para otras cosas. Otra vez me quedo sin hueco de ítems, tú. Que no quiero que se mueran los bichos, tío. No da igual, whatever. Este no creo que me gana así, anyway. ¿Estoy ganando con el clon? Ah, este se va a morir contra el clon de los otros, tío. ¡Puta vida, hermano! Estábamos demasiado rotos, tío. Sube el level. Es que no podía sacar la Legendary al 3 de esta ronda, tío. Es que faltaba mucho oro, tío. Faltaban mínimo dos rondas. Mínimo. Faltaban mínimo dos rondas, tío. En esta ronda era imposible sacar una Legendary al 3. No, youtuber. A mí me parece bastante youtuber la partida, la verdad. Bastante, bastante youtuber. ¡Oh!